Los números lo van diciendo, no hay una meseta, sigue en su vida, se esperaba que las restricciones que había dado la provincia con la escolaridad, la no presencialidad de las escuelas y ahora esta restricción que empezará a notarse pero todavía sigue en ascenso. Esta restricción más marcada debería empezar a bajar la semana que viene. Yo lo que sí creo que hasta el 30 no es suficiente, lamentablemente la sociedad, la población no ha respondido como debería responder y no tenemos un descenso de los casos como se tendría que ya estar dando, por lo cual creo que debería prolongarse una semana más. ¿Se llegó a la situación de tener que priorizar a una persona por otra, como por ahí está sucediendo en otras provincias? No, se ha llegado a la situación de que tengan que esperar, que esperar para poderlos acomodar, o sea que quedan en las ambulancias o que quedan en los consultorios esperando que se habilite porque es como un juego de encastre, digamos. Este paciente sale de acá, se acomoda la cama para el otro que está esperando y ese que sale de ahí tiene que ir a otro lado que a lo mejor está todavía ocupado, entonces bueno, todo eso al estar todo tan saturado va ralentizando la movilidad de la gente de un lugar al otro. ¿Qué piensas, que podrías llegar a suceder en los próximos días, en las próximas semanas si estos números no descienden? Y si ahora está desbordado el equipo de salud con la demanda que hay, saquemos nuestras propias conclusiones. Todos los que estamos jubilados vamos a tener que volver a trabajar, o por lo menos todos los que estemos en condiciones de poder hacerlo, deberíamos ir a dar una mano si es necesario, pero en realidad tiene que ver con la conciencia social. Por ahí es tiempo de que todas las familias traten de poner un poco de énfasis en la restricción de quedarse, porque además, si no es un círculo vicioso, en vez de terminar el 30, la restricción debería prolongarse para poder disminuir la demanda de camas, porque el personal, el equipo de salud, no da más, y no hay más donde colocar pacientes. Te consulto por el tema de la guardia del hospital Lucio Mola, ¿se está funcionando para atender a pacientes con coronavirus? Todo está para pacientes con coronavirus, sí. Sí, sí, por supuesto. ¿Y se tienen los materiales, los insumos adecuados para poder atender en esos espacios que por el momento no estaban preparados para atender a pacientes con coronavirus? Y lo que pasa es que en este momento se está atendiendo en situación de emergencia, entonces la calidad habitual no va a estar, porque no hay ni tiempo ni cantidad de personal para que lo pueda hacer. En el hospital Lucio Mola, en el ingreso, pusieron tubos de oxígeno, ¿sabés si es para dar respuesta inmediata a pacientes que por ahí lleguen ahogados y demás? No lo consulté, pero por lo que vi cómo están colocados, sería esa la función, mientras que se hace el ingreso del paciente que tenga un soporte de oxígeno. Gracias. Gracias.